Vamos a ver los movimientos de Dalsim, abajo más patada en salto, ladril kick, atrás puño fuerte, este es antiaéreo y se puede convear, pero hay que estar cerca del rival para que le impacte. Atrás más puño medio, también es un buen antiaéreo, también se puede convear. Y atrás más patada media, igual se puede convear. Los movimientos especiales, Joga Fire, en esta ocasión van bombeados, pero no sirven como antiaéreo. Y con cada puño van a más lejos. El X es el único que va recto. Joga Flame. Su versión X. El nuevo movimiento, Joga Gale. Este hay que hacerlo muy cerca del rival cuando lo saltemos. En el aire es un buen antiaéreo. Y su versión X sale muy bien. Sale mucho más rápido. El Teleport. Siempre viene bien para despistar al rival. Para colocarnos por su espalda y hacer un combo. V-Skill. Dalsin flota y lo podemos manejar. También se puede realizar en el aire. Nos viene bien para esquivar proyectiles. V-Trigger. Y lo que hace Dalsin es lanzar una llama alada al suelo. Que quema constantemente al rival aunque se esté cubriendo. Así que lo que tenemos que intentar es meterle dentro de esa llama para hacerle el máximo daño posible. Y su crítica al lado. En esta ocasión lanza también una bola de fuego bombeada. Se puede realizar en el aire. Y aquí siempre deberíamos aprovechar el Teleport para golpear más al rival. Au revoir. Aplausos. Gracias.